Las campañas hoy, por ejemplo, los cierres de campaña tienen que venir artistas a nivel de talla nacional para que la gente acuda. O sea, no va a haber candidatos, va a haber a los artistas, a show. Entonces, eso ya es un indicador de que la población no quiere saber nada de los políticos. El analista de Más Política, Nancy Alarcón, que se ha contactado con nosotros desde la región Loreto para saber cómo estamos en el oriente de la Amazonía con miras a este próximo domingo 2 de octubre. Tres días nada más nos quedan para esta fiesta electoral. Nancy, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro? Muchísimo gusto conversar contigo, de verdad, después de cuánto tiempo. A los tiempos podemos conversar y para hablar sobre el tema electoral en estos momentos en la región Loreto, Nancy. ¿Cuál es el panorama, la sensación ciudadana antes de hablar de los candidatos? Mira, te comento. Tú estabas hablando acerca de lo que los candidatos estaban indicando, que recién la campaña se estaba calentando. Yo creo que, si bien es cierto, hay una abstracción por todo lo que sucede a nivel nacional, pero también hay una fuerte indiferencia de la población. Un hartazgo de todos los que tenemos que ir y votar, porque considero que hay tanta defraudación, hay tanta estafa en lo que los políticos ofrecen y lo que posteriormente cumplen, que creo que eso ha generado en todos esa sensación de que tenemos que ir a votar, ¿verdad? No sé. No tengo ganas, no quiero saber quiénes están en el menú político, no me interesa. Hay hartazgo. ¿Qué es esa la sensación? Hay hartazgo, Pedro. Entonces, tanto así que, dime tú, las campañas hoy, por ejemplo, los cierres de campaña tienen que venir artistas a nivel de talla nacional para que la gente acuda. O sea, no va a ver al candidato, va a ver a los artistas, a show. Entonces, eso ya es un indicador de que la población no quiere saber nada de los políticos. Bueno, sí, pues, tenemos que votar, pero no es, creo, que una votación a conciencia porque las mismas propuestas ya las hemos escuchado y hasta el momento no se han cumplido. Ahora, hablando de propuestas, de los protagonistas, los candidatos, Nancy, ¿quiénes están en esta oferta electoral en la región Loreto? Bueno, en la región Loreto, para la región Loreto está René Chávez, está Mera, está Juan Carlos del Águila, está Fernando Meléndez, caras que ya conocemos, caras que ya hemos visto en otras campañas. Creo que Chávez es el único de los que he nombrado, y si me estoy olvidando de otros, posiblemente, creo que es nuevo en lo que se refiere a candidato, pero ya ha estado en política, por ejemplo, en su provincia, en el Datén. Entonces, son políticos que ya tienen, digamos, campañas que han pasado. En lo que es gobierno, para gobierno local en la provincia, tenemos también a Groner, que ya hizo campaña, a Vladimir Chong, tenemos a, bueno, la verdad que ya ni sé qué tantos candidatos hay. Ya, pero Nancy, más allá de los nombres, las soluciones que plantean para los problemas que atraviesa una ciudad, la provincia o la región, en tu análisis, ¿son viables lo que están planteando y la sensación de necesidad urgente por resolver de la población van de la mano? Pedro, las campañas que han hecho los candidatos de ahora y los de antes, pues todo lo que ofrecen puede ser viable. El problema es que cuando llegan están tan endeudados, pues que finalmente lo que han propuesto no lo pueden hacer viable porque tienen primero que pagar lo que han tenido que consumir, entre comillas, para hacer su campaña. ¿Favores políticos? Las propuestas, por supuesto, los favores políticos, entonces ya no se hace viable. Nosotros necesitamos tanto, por ejemplo, de los gobiernos locales, todo lo que es saneamiento básico. ¿Puedes creer que en el siglo XXI aún no tenemos saneamiento básico y las invasiones ahora están polulando por toda nuestra región y no se puede parar? Obvio, aquí también hay otras instituciones que tienen responsabilidad. Pero gobierno local, ¿qué cosa estás haciendo con el crecimiento de tu ciudad? Nada. Hasta el momento el catastro ha quedado en el olvido. Y eso lo que ofrecen todos los candidatos. El agua potable, ¿cuántos candidatos nos han dicho que nos van a solucionar? Nada. La basura. ¿Cuántos candidatos ya han pasado por los gobiernos locales, distritales y provincial? Y nada. Entonces, lo que yo considero es que estos candidatos sí, pues, van, proponen, dicen, nos vuelven a hablar de lo que creemos que nos van a solucionar los problemas porque problemas existen, pero lastimosamente no los llegan a resolver. Obras que se están quedando inconclusas, tanto del gobierno regional como de la provincia. Esto es una burla a la población. Y entiendo, Nancy, perdón que te interrumpa, cuando estás mencionando las carencias que pasan en la región Loreto, también soy de esa parte del país, y hay una situación recurrente en los últimos años que es el tema de la electricidad. Increíblemente no se cuenta con un nivel de servicio de energía eléctrica suficientemente o medianamente aceptable porque hay apagones intempestivos en pleno siglo XXI, en pleno tiempo de tecnología, de modernidad, de globalización. La región pareciera así que sigue tratando de ser una aldea y no de una región, una ciudad importantísima como es Iquitos. Hay esa carencia. Y el tema del agua potable. ¿Alguna autoridad regional tiene algo bajo la mano entre propuestas que diga, caramba, esto proponemos, con eso solucionamos el tema de apagones en la ciudad de Iquitos, iluminamos la región Loreto, solucionamos el tema del agua potable? Yo no he escuchado nada de lo que me estás mencionando. Lo que sí te puedo decir, Pedro, que aquí, si tendríamos que arreglar todo lo que tiene que ser energía eléctrica, tendríamos primero que desempolvar este convenio que en su momento lo hice público y que me gané una discusión con la entonces congresista Don Aire, lo que se hizo con Genren. Yo creo que Genren es lo que ahora, si antes el electroriente era malo, ahora estamos peor. Porque Genren es el que está administrando ahora nuestra energía eléctrica, no te olvides. Y Seda Loreto pues ya no existe, porque también son otros, la OTAC, los que nos administran. Quiere decir que estos servicios no están en manos de Loretano, están en manos del Estado. Y eso nos genera pues a nosotros un hecho de que estamos absolutamente atados de manos, pero porque queremos, porque las autoridades no han exigido y aparentemente no se han sentido capaces de poder hacer frente a esta demanda que hace la población, energía eléctrica y agua potable. Y estamos así como estamos. Bueno, tendría que entrar un gobernador que debe enfrentarse, y no te hablo de enfrentarse con violencia, sino hablo de enfrentarse con expedientes técnicos, con capacidad de discusión para poder arreglar esto que estoy mencionando. Y ni que hablar del internet. Hoy mismo, Pedro, estamos con un internet pésimo. No sé si es que el calor que está haciendo acá en esta región perjudica de alguna manera, aunque no creo, porque esto ya es algo constante. Hasta el momento nadie ha podido arreglar esto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que exigir y demandar? Que las autoridades que ingresen no solamente tengan que entrar para ver cómo van a pagar los favores políticos, sino principalmente a solucionar una serie de problemas. Las asignaciones hoy mismo. Claro, y sobre todo cuando hablamos de internet, voy a hacer un simil de la calidad del internet que hay en la ciudad de Iquitos, que se podría comparar al internet. Siendo ciudad capital de región Iquitos, un internet que muchas veces está más deficiente que una zona rural en la sierra peruana o en la costa peruana, de zona rural. Así se vive el internet en Iquitos. Pero, Nancy, el tema de interconectividad no solamente va de la mano del internet, sino también el tema de conectividad terrestre, por carretera o por línea férrea. Éxitosa. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? Recordemos que en su momento Pedro Pablo Kuczynski había anunciado, siendo presidente un mensaje de la nación, había anunciado la carretera de Iquitos hacia la costa peruana. ¿En qué quedó ese proyecto? Si hay algún candidato que ha retomado esa iniciativa del entonces presidente Kuczynski. Yo creo que están interesados muchos de ellos, pero para eso se necesita bastante fuerza. Y sobre todo, repito, capacidad de explicar al gobierno que esté de turno que esto es algo que a nosotros nos va a beneficiar. De por medio, por supuesto, está también el tema ambiental. Los ambientalistas ya han puesto una y otra, otro pares a este proyecto. Pero considero que si se hace un buen expediente, me parece que esto se puede solucionar. Pero se necesita profesionales que realmente tengan que entender que el trabajo que deben hacer este Pedro es para cumplir con una necesidad de esta región. La conectividad es algo que nosotros desde hace muchísimos años adolecemos y que nos tiene aislados. Sí, pues, somos una isla, pero eso no debe, en todo caso, ir en contra nuestra. Los alimentos aquí son sumamente caros. Con el problema que hay en estos momentos con las comunidades indígenas, en los mercados ya nos han alertado y nos han dicho vamos a incrementar más el precio de los productos que ya de por sí están bastante altos. Entonces, ¿cómo podemos subsistir en esta región cuando no tenemos más que vuelos? Que quiere decir que entonces el producto que llega, llega cuatro veces más alto. No te olvides que acaba de subir el dólar. Por lo tanto, el flete va a incrementar. Y no tenemos vía fluvial porque tenemos problemas con las comunidades indígenas que hasta el momento no se solucionan. El presidente de la República ha estado en esta ciudad y no creo ha considerado conversar con estas comunidades. Y eso también me parece que adolecemos en lo que se refiere a comunicación con el gobernante principal. Entonces, son cosas que lastimosamente tener que resolverlos y va a tener que ser una autoridad realmente con la capacidad para poder enfrentarse al gobierno y para poder cumplir con las necesidades que son válidas de esta población. Bien, Nancy Larcón, muchas gracias por la comunicación alcanzada desde la región Loreto. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, Pedro.